Una muy buena herramienta para organizar vídeos es YouTube, las listas de reproducción de YouTube. Si pensamos el número de vídeos que vemos en internet, el 99% son de la plataforma de YouTube y hay una forma muy sencilla de hacerlo, de ir a organizarlo, es creando nuestras listas de reproducción. Bueno, si vamos a la herramienta de YouTube y vamos a mi canal, aparecerán los vídeos, los vídeos que hemos creado, incluso las listas de reproducción, los vídeos de las listas de reproducción. Aquí en la función de listas de reproducción tendré las listas que yo tengo creadas y podré crear una nueva lista de reproducción. Lo puedo hacer desde aquí o una vez que vea un vídeo, tengo la opción de agregarlo y crear una nueva lista de reproducción. Pero lo voy a hacer desde aquí para luego enseñarla de otra forma. Pondré un nombre a la lista, en este caso curso tutores en red y voy a dejar que esta lista sea pública. La puedo poner oculta y la puedo poner privada. Diferencias, la pública es una lista que puede acceder cualquier persona que llegue a mi canal. Podrá ver que tengo una lista pública con esos vídeos. Oculta es que personas que accedan a mi canal de YouTube no podrán ver que tengo esa lista, pero si les doy la URL de esa lista de reproducción sí que podrán ver los vídeos y esa lista. Y privada significa que yo solo podré, logueado desde mi usuario, podré acceder a esa lista de reproducción. La voy a dejar pública y la voy a crear. Se va a crear una pequeña lista vacía. En cualquier momento podré cambiarle la descripción, la configuración y añadir determinados vídeos. Pero si hago una búsqueda en internet con la función del tutor en red o el tutor en línea, el tutor online, voy a ver distintos vídeos. Y una vez que vea esos vídeos, tendré un pequeño botón aquí abajo, donde podría añadir ese vídeo o a una lista ya creada o podría optar por añadir ese vídeo a una nueva lista que desde aquí crearía y diría si es pública, privada o oculta. Y directamente desde esa opción la podría crear sin pasar por la función de crear listas de reproducción. Miraría distintos vídeos, podría optar por añadir cursos en red, podría añadir un mismo vídeo a varias listas de reproducción. Simplemente tendría que escoger las distintas listas a las que quiero agregarlo. Y cuando visitemos nuestro perfil de mi canal y acceder a las listas de reproducción, mis listas de reproducción, al acceder a este pequeño canal veré los distintos vídeos que se están creando y cuando acceda a reproducir todos, estaré viendo que una vez que se reproduzcan primero, se reproducirá luego el segundo, el tercero, puedo eliminar estos vídeos de las listas de reproducción o puedo reorganizarlos. Al compartir e insertar esta lista de reproducción, se reproducirá todo, la lista de reproducción dice compartir con la lista de reproducción a partir del vídeo actual, el primer vídeo, pues aquí podría insertarlo en cualquier lugar, pero no insertar un vídeo, sino insertaría una playlist en la que pasaremos de un vídeo a otro sin ningún problema. Si volvemos a este apartado, podremos ver que compartiendo la URL, estaré compartiendo la URL de la lista de reproducción. Pero explicamos la herramienta de listas de reproducción para que sepamos que podemos organizar muy fácilmente los vídeos que encontramos por temas, de tal forma que curaremos contenido y cuando vayamos a tutorizar o a compartir un recurso lo hayamos organizado dentro de nuestras listas de reproducción y accederemos a la forma muy rápida, porque en ocasiones vemos un vídeo que no hemos curado ni organizado ni hemos guardado y luego nos cuesta mucho acceder a él. Si hemos optado a la acción de listas de reproducción y lo hemos organizado por temáticas, es muy fácil con esta previsualización ver el vídeo que me interesa y una vez que llega a él, pues estar reproduciendo ese mismo vídeo. Bueno, pues nada, esta herramienta era para organizar y curar contenido en formato vídeo en Internet.